Yo voy siguiendo un camino Que ya no tiene futuro Siento que cambian los vientos Voy a marcar nuevo rumbo Me he confesado a mí mismo Las más terribles verdades Si hay algo en mí que no entiendo No es tiempo de vanidades No reconozco fronteras Ni naciones ni banderas Voy sintiendo paso a paso Mi patria es la tierra entera Yo voy siguiendo un camino Que ya no tiene futuro Siento que cambian los vientos Voy a marcar nuevo rumbo No me asusta la distancia Que hace crecer el olvido Lanzo mi voz encendida A los confines del mundo No reconozco fronteras Ni naciones ni banderas Voy sintiendo paso a paso Mi patria es la tierra entera Me he confesado a mí mismo Las más terribles verdades Si hay algo en mí que no entiendo Si hay algo en mí que no entiendo No es tiempo de vanidades No reconozco fronteras Ni naciones ni banderas Voy sintiendo paso a paso Mi patria es la tierra entera No reconozco fronteras Ni naciones ni banderas No reconozco fronteras